Gente, en este vídeo vamos a hablar de la decisión que ha tomado el Barça respecto al posible fichaje de Neymar, la decisión de futuro que ha tomado también el Kun Agüero, lo último del castigo sobre Koeman y una noticia sobre Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y como siempre vamos con varias noticias, en concreto con cuatro. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Saludar antes que nada a dos de nuestros seguidores, a Melkin y a Francisco el Terrible. Vamos sin más dilación chicos a ver las investigaciones que hay en curso sobre los jugadores del Barcelona tras la conjura en casa de Leo Messi. La comida de conjura de toda la plantilla del Barça en casa del argentino podría salirle muy cara a todos los jugadores. Las redes sociales clamaron desde el momento en el que se conoció la noticia contra los culés por haberse saltado las restricciones anti-COVID-19. Tras esa repercusión han sido la propia Liga y el gobierno de la Generalitat los que van a tomar cartas en el asunto. La Liga ha informado que ha abierto un expediente de información a todos los futbolistas del Barça que estuvieron en la comida de este pasado lunes en la finca de Messi. Esto se debería por no cumplir el protocolo contra el coronavirus del propio campeonato español. Este sería el paso previo a un expediente disciplinario, que es lo que ocurrió con los jugadores del Sevilla hace un tiempo por una comida entre varios de sus futbolistas. Desde la Liga creen que los culés no cumplieron su protocolo, ya que la burbuja que hay entre los jugadores se rompió en el momento en el que el evento también asistieron todas sus parejas. Por este motivo el campeonato ya está estudiando el caso para tomar las medidas que hagan falta. En los próximos días se conocerán las posibles sanciones si es que llegara a verlas. Por otro lado, Meritxey Budo, portavoz del gobierno de la Generalitat, aseguró que la agencia de salud pública estudiará el caso. Por su lado, Pere Aragonés, presidente de la Generalitat en funciones, mandó un recado a los jugadores del Barça tras esta comida y dijo lo siguiente, pido a las personas relevantes y famosas que den ejemplo a la sociedad con su comportamiento. Comentó dejando caer que esta reunión no tocaba. Por su parte, desde el club dejan claro que fueron los propios jugadores los que organizaron el evento y que ellos están exentos de responsabilidad. Además, consideran que la comida no debería suponer ningún problema, ya que creen que toda la plantilla, incluidos los jugadores del filial que fueron, forman parte de una misma burbuja y que esta reunión se puede considerar incluso una comida de trabajo. Hay que recordar que en el protocolo anti-COVID de Cataluña no se permiten las reuniones superiores a 6 personas, a no ser que pertenezcan a la misma burbuja. Dice así, las reuniones y o encuentros familiares de carácter social, tanto en el ámbito público como privado, se permiten siempre que no se supere el número máximo de 6 personas, salvo que se trate de convivientes, dice la norma. Por lo tanto, las posibles multas por parte del gobierno dependerán de que se consideren o no a los futbolistas y a sus parejas convivientes, algo que es poco probable. Por tanto, vamos a ver la repercusión y las posibles sanciones que puedan haber tanto por la Liga como por la administración pública. Vamos a hablar ahora, chicos, de Neymar y la decisión que han tomado en Can Barça respecto a su posible fichaje. El PSG lleva varios meses intentando cerrar la renovación de su gran estrella, Neymar Jr. El brasileño termina contrato en junio de 2022 y debe ampliar su vinculación este verano para no entrar en el último año de su contrato. En el PSG no están dispuestos a que se vaya gratis por lo que están apretando para que acepte la oferta lo más pronto posible y poner así fin al culebrón. Hace más de un mes parecía que el acuerdo estaba casi cerrado y que era cuestión de tiempo que se hiciera oficial, pero poco a poco se ha ido estancando y ahora mismo todo está paralizado. Se ha informado que los galos tienen un trato pactado con el jugador para que renueva hasta 2026. Pero está siendo el de Sao Paulo quien lo está retrasando todo. El brasileño no ha firmado aún porque está esperando a que Leo Messi decida su futuro ya que desea jugar con él. El paulista no quiere dejar pasar la oportunidad de volver a compartir vestuario con el argentino y si el capitán del Barça decide seguir en el Camp Nou, él forzará su salida del PSG. Esto está ganando fuerza desde hace semanas y ahora después de que los parisinos hayan quedado eliminados de la Champions League da la sensación de que este rumor podría ser cada vez más cierto. Sin la Liga de Campeones, el brasileño podría tener más claro que lo mejor para él es abandonar el Parque de los Príncipes para volver a Barcelona con Messi y con el resto de sus excompañeros. Pero para que esto suceda, el PSG deberá dar su visto bueno y negociar con el Barça. Por este motivo, los culés están planeando su mercado de fichajes con Ney en mente sabiendo que deberán hacer una oferta importante. Según apunta el diario ASS, el conjunto barcelonista planea tener unos 100 millones de euros para gastar en fichajes este verano, teniendo en cuenta que el resto de jugadores que suenan como el Kun Agüero, que hablaremos a continuación de él, Memphis Depay o Jorginho Wijnaldum, terminan contrato. Todo eso podría ir destinado al crack de la canareña. Por lo tanto, ese sería el límite que podría gastarse Laporta en él y sería su propuesta para convencer a los franceses. Habrá que ver qué piensan a Seral-Keraifi de esta oferta, ya que el presidente del club siempre ha dejado claro que la estrella no está en venta. Se comenta que no le dejaría salir por menos de 150 millones, una cantidad a la que en el Barça no pueden llegar. No obstante, puede que si el jugador tensa la cuerda y se niega a renovar, los galos tengan que ceder y bajar sus pretensiones. Por tanto, chicos, 100 millones es el presupuesto que tiene el Barcelona para gastar con Neymar. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, de otro de los jugadores que suena para llegar al Barça este próximo verano, del Kun Agüero. Desde hace varias semanas se viene especulando con la llegada de Sergio Kun Agüero al Barça, dado que no va a continuar en el Manchester City tras terminar su contrato con los Citizens. El argentino parece dispuesto a hacer lo que esté en su mano para llegar al Camp Nou y así jugar en la misma plantilla que Leo Messi. Y aunque existen varios problemas para llegar al cuadro culé, está dispuesto a esperar lo que sea necesario para ponerse la elástica azulgrana. Según se ha contado en el programa de TV3-11, la prioridad de Agüero es jugar la próxima temporada en el Barça. Su prioridad, tal y como ya le ha explicado internamente a sus compañeros del City, es llegar al Barça en el próximo mercado de transferencias. Está dispuesto a rebajarse la ficha que venía cobrando en el Etihad Stadium para facilitar su llegada al Camp Nou. Además, también esperará al máximo antes de tomar una decisión en cuanto a su futuro. Su deseo es jugar en el Barça el año que viene. Esto es lo que comentaban en dicho programa, donde además desvelaban que ya se habían producido contactos entre sus agentes y emisarios del FC Barcelona. Esta temporada ha sido muy complicada para el Kun Agüero, dado que se ha lesionado en varias ocasiones y ha estado lejos de los terrenos de juego durante muchos meses, lo que le ha costado su plaza de titular en el Manchester City. Esta campaña ha jugado 17 partidos y ha logrado anotar 4 goles, pero su participación se ha visto reducida a poco más de 600 minutos. Por tanto, chicos, este es el deseo de Agüero. Quiere jugar en el FC Barcelona. Y vamos a hablar ahora, chicos, de la sanción de Ronald Koeman. En las áreas técnicas del Camp Nou, solo se podrá ver a Diego Pablo Simeone y al segundo de Ronald Koeman, en el que será el partido clave en la pelea por la Liga. El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol ha desestimado el recurso presentado por el Barça y ha confirmado la sanción de dos partidos impuesta a su técnico, el neerlander Ronald Koeman, con lo que no podrá sentarse en el banquillo este sábado en el encuentro ante el Atlético de Madrid. Koeman fue expulsado en el minuto 66 del partido contra el Granada, disputado el pasado jueves, por dirigirse al cuarto colegiado con la expresión ¡Vaya personaje! Según reflejó en el acta arbitral Pablo González Fuertes, el técnico neerlandés cumplió el primer partido de suspensión en la pasada jornada ante el Valencia y completará la sanción en el trascendental choque frente al líder de la Liga Santander, el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Pero el Barça no va a quedarse de brazos cruzados y tiene previsto presentar un recurso al Tribunal Administrativo del Deporte. El club azulgrana va a pedir la cautelar para el entrenador azulgrana, lo que le permitiría sentarse finalmente en el banquillo. Por tanto, chicos, se hace oficial otro escándalo sancionar a un entrenador que ni siquiera ha insultado al árbitro con dos partidos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!